¿Cuál es su característica principal del esfuerzo normal? Que la carga P siempre actúa de manera perpendicular. Esto quiero que ustedes lo tengan muy claro. Siempre perpendicular sobre su área de contacto. En este caso, el área verde, que es un círculo ahí. Entonces, no olviden, esfuerzo normal, lo importante es que su carga sea siempre perpendicular a su área donde está haciendo contacto. Ahora, mucho cuidado con esto. Como veíamos en el video, si está tracción, las fuerzas están tratando de desprender el material hacia afuera, ¿verdad? Pero si es a compresión, se pone el signo negativo porque está comprimiendo el área, ¿no? Como ya habíamos visto en el video. Entonces, de eso trata el esfuerzo, de eso se trata el esfuerzo normal. Ahora vamos a ver lo que es el esfuerzo cortante. ¿Qué es lo que pasa con el esfuerzo cortante? Vamos a ver este video para poder entenderlo de la mejor manera. Lo que ocurre, miren ustedes, ven aquí dos fuerzas, ¿verdad? Hay dos fuerzas que están actuando de una forma puntual. ¿Y qué es lo que ocurre con la viga? Se está dividiendo, se está separando. Como ven ahí, hay tipo un corte en la zona de en medio y está dividiendo a esta pieza en dos partes. Entonces, ¿cuál es la característica principal del esfuerzo cortante? Que actúan, hay dos cargas. Una carga hacia la zona de en medio, está hacia abajo y la otra hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el material, la pieza va a tender a dividirse, ¿no? Y pues sabemos que el esfuerzo cortante, su carga, su característica principal es que actúa tangencialmente, aquí vemos, está actuando tangencialmente sobre su área de contacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica principal? Pues básicamente es que la carga actúa tangencialmente, no lo olviden. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? El esfuerzo cortante, el tau, sería la carga P, es decir, la que está en contacto de manera tangencial, dividido sobre su área. Su área puede ser, aquí es un rectángulo, pero también puede ser un cuadrado, puede ser un círculo o, no sé, otra forma de cualquier elemento estructural, ¿no? Ahora, ¿en qué casos nosotros vamos a encontrar esfuerzos cortantes? ¿Dónde creen ustedes que vamos a encontrar los esfuerzos cortantes? A ver, esto quiero que ustedes lo entiendan muy bien. ¿Dónde es que encontramos los esfuerzos cortantes? Pues generalmente se encuentran en los pernos. Luego vamos a ver ejercicios y vamos a entender mucho mejor la presencia de los esfuerzos cortantes. Entonces, ¿dónde encontramos esfuerzos? En los pernos, en los pasadores y también en los remaches. Vamos a ver luego cómo es el efecto del esfuerzo cortante en estos casos. Bueno, también en los esfuerzos cortantes hay casos también donde se dan. Y vamos a ver el primer caso, el caso 1. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos dos placas. Esto seguro ya lo han visto en las primeras clases, pero no quise pasarlo de largo porque hay ejercicios que es muy necesario que ustedes lo sepan. ¿Qué vemos aquí? Hay dos placas, dos placas que están siendo, que están unidas mediante un perno aquí, como pueden ver. Hay un perno en estas dos placas y lo que tratan es de hacer un conjunto muy unido. Pero lo que ocurre es que hay una fuerza F actuando de manera hacia afuera, ¿no? Es decir, de manera atención o atracción, como se llama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el interior de ese perno? Lo que nos interesa es el perno, lo que está aquí señalado en este círculo. ¿Qué es lo que ocurre en el interior del perno? Si la fuerza está actuando hacia afuera, a ver, si la fuerza está actuando hacia afuera, es decir, hacia esta zona, entonces el efecto de esta placa también va a actuar en esto. Entonces, vamos a tener dos fuerzas que van a estar actuando de manera contraria, si bien a la derecha o si bien a la izquierda. Vamos a ver lo que ocurre en el perno. Miren lo siguiente. Vemos una fuerza que está actuando hacia la zona de la izquierda y otra hacia la derecha, ¿no? Entonces, tenemos dos fuerzas F. Ahora, si partimos a este perno por la mitad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si partimos este perno por la mitad, lo que ocurre es que la fuerza F, esta fuerza F, va a generar una fuerza interna. Y esa fuerza interna es precisamente la fuerza P, la que vemos aquí. Entonces, ¿cómo quedaría el esfuerzo promedio? ¿Qué es lo que generalmente te piden en el curso, en las prácticas o en los ejercicios? Te piden el esfuerzo promedio. Así que muy atentos en esta parte. Es la carga P como fórmula dividido sobre su área. Pero vemos que la carga P, para que nosotros obtengamos el equilibrio estático, pues evidentemente va a ser igual a la fuerza F dividido sobre su propia área. ¿Y el área cuál es? Si en este caso es un perno, vamos a tener un área circular, ¿verdad? Entonces, la fórmula del área circular es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Así que, no olviden este caso 1. Este es el primer caso 1 donde nosotros sellamos los esfuerzos cortantes. Ahora, ¿en qué consiste el siguiente caso? El siguiente caso es cuando tenemos dos placas, dos placas que están unidas mediante dos placas también, pero que ahora hay dos pernos en cada unión, ¿verdad? Como pueden ver aquí en esta vista de lateral, se aprecia mucho mejor. A ver, quiero un poco ampliar la imagen. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí en esta zona? Lo que ocurre es que hay dos fuerzas también, como veíamos en el primer caso, hay dos fuerzas que están a tracción. Están a tracción estas fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nos interesa es lo que ocurre en el interior del perno. Y vamos a ver de manera muy a detalle lo que ocurre en este perno. Vamos a elegir este perno. Entonces, si hay una placa que está jalando, hay una fuerza que está jalando hacia la zona izquierda, entonces sabemos que va a haber una reacción. Y esa reacción significa que estas dos placas que están aquí, va también a actuar una fuerza. Acá también, en esta zona, va a actuar una fuerza en el interior del perno. Entonces, vamos a ver aquí a detalle lo que ocurre en el interior del perno. Fíjense. Miren, aquí tenemos el perno. Ahí está el perno. Y miren, lo que ocurre aquí es que la fuerza F, como sabemos, por reacción van a haber dos fuerzas. ¿Por qué? Como les decía, les mostraba acá en la diapositiva anterior, que estas fuerzas, como vemos aquí, va a haber una fuerza que también va a actuar hacia la zona derecha. Entonces, por física, nosotros sabemos que para lograr el equilibrio, pues evidentemente esas fuerzas van a ser igual. Perdón, va a ser igual, ¿no? Entonces, si este es F, si este es F, pues lo que ocurre en el interior del perno, aquí y acá también, va a ser la mitad de la fuerza. ¿Por qué? Porque si tengo una fuerza F, pues sabemos que las dos fuerzas que actúan en el otro sentido, va a ser la mitad. F medios. A ver, por favor, mucha atención en esta parte. He visto ejercicios donde la gente se equivoca en esta zona, justo en este perno al analizar un esfuerzo promedio. Así que ya les menciono desde ahora que este caso se llama cortante doble. Seguro que ya lo han visto en el curso, en las primeras clases del curso. Pero una vez más les hago recordar, sabemos que la teoría dice que el esfuerzo promedio es la carga P dividido sobre R. Ahora, ¿cuál es esa carga P? Nos interesa nada más lo que ocurre en esta zona. O si bien en esta zona, pero vamos a analizar lo que ocurre aquí en esta zona. Entonces, la carga P ya no va a ser F, sino que va a ser F medios, como está aquí señalado. F medios dividido sobre su área. Y esa área, pues sabemos que es el área del perno. Claro, hasta ahí. Todo bien. Cualquier duda, pueden levantar ustedes la mano ahí en el zoom. No hay problema. Yo estoy viendo acá, estoy revisando a cada momento también los comentarios que hagan. Así que tranquilamente, alguna duda, yo estoy dispuesto a resolverles. Entonces, vamos a seguir. Si no hay alguna duda, pues vamos a seguir. Ahora, ese es el segundo caso de esfuerzo. Ese es el esfuerzo cortante. Ahora, existe otro esfuerzo, que es muy diferente a lo que hemos visto, que es el esfuerzo de apoyo o aplastamiento. No sé si ya lo han visto. Pero este esfuerzo generalmente se encuentra también cuando tenemos una placa. Imagínense, este caso de acá. Ya lo habíamos visto. Yo quiero que nada más te quedes con esta parte. Esta parte, donde hay una placa, ¿verdad? Hay una fuerza F que está actuando hacia la izquierda. Es decir, atracción. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el interior de aquí en esta parte? Si está jalando la fuerza hacia esta zona. Si está jalando, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí en esta parte? Imagínense. Vamos a hacer un corte, ¿ya? A ver, todos ya sabemos, creo que es un corte, ¿no? Vamos a hacer un corte aquí en esta zona. Un corte. A ver, lo voy a dibujar de una mejor manera para que luego no tengamos problemas. Un corte justo aquí. Justo aquí en la mitad del perno. Pero mirando hacia allá. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ya, ahora, llevemos esta imagen a la siguiente diapositiva. La que le mostré en el esfuerzo de aplastamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en el interior? Lo que ocurre es que el perno va a tener un esfuerzo aquí en esta zona. En esta zona, en la mitad de la circunferencia, lo que ven aquí en la mitad de esta circunferencia, va a ocurrir también un esfuerzo. Y ese esfuerzo se le llama el esfuerzo de apoyo o aplastamiento. Ahora, ustedes preguntarán, entonces, ¿qué área voy a tomar para este esfuerzo? O sea, si tengo mi fuerza F, entonces, ¿sobre qué área va a actuar? Pues, precisamente sobre esta área. Esta área que está aquí circular, ¿no? Sí, sí logran ver, creo ahí, ¿verdad? Media circular. Pero en resistencia de materiales no se hace eso. Sino que se toma el área proyectada. Como ven aquí, se ha proyectado el área. Y, pues, quedaría tranquilamente un rectángulo, ¿no? Y ese rectángulo, ¿qué dimensiones va a tener? Va a tener el D. ¿Y ese D cuál es? El D viene a ser el diámetro del perno. Así que, cuando vean un esfuerzo de aplastamiento, ustedes proyecten el área. Y esas dimensiones de esa área proyectada va a ser D. ¿Y el D, qué viene a ser? El D viene a ser el espesor de la placa. O sea, este espesor puede ser en pulgadas, en centímetros, dependiendo del ejercicio. Pero lo importante que quiero que ustedes sepan, que el esfuerzo de aplastamiento se da en un perno cuando se jala una placa. Así que, yendo a la fórmula, ¿cómo es que quedaría? Sería el esfuerzo es igual a la fuerza F. F porque está actuando de manera atracción. Como pueden ver ahí, atracción. Ahora, ¿cuál es mi área? El área viene a ser D por T, porque ese es mi área, ¿no? El área proyectada que les decía. Entonces, no olviden, hasta ahora hemos visto tres tipos de esfuerzo. El esfuerzo normal, el esfuerzo cortante que hemos visto dos casos, donde existe un perno con dos placas. El otro caso era cuando tenemos un cortante doble. Y este es el tercer caso, cuando tenemos un esfuerzo de apoyo o aplastamiento. Así que, no olviden estas tres cosas, ¿ya? Yo quiero que no lo olviden, porque vamos a ver de aquí de inmediato un ejercicio. Y ahora, ahora, ustedes en los ejercicios, no les van a pedir nada más calcular esfuerzos. Sino que les van a pedir también diseñar esfuerzos, diseñar con esfuerzos permisibles, dependiendo del material. Les comentaba al inicio, en ese escenario que les ponía de la maratón. Los atletas no siempre llegan en las mismas condiciones. Siempre llegan algunos muy preparados, otros menos preparados. Entonces, acomodando esa analogía al tema de los materiales en ingeniería, vamos a obtener que hay diferentes tipos de materiales. Si hay que conocer sus propiedades. Imagínense, si vas a diseñar para la madera. No va a ser lo mismo en el diseño del concreto. ¿Por qué? La madera es mucho más frágil. Y por lo tanto, va a fallar. Entonces, de aquí proviene este temita de lo que es los esfuerzos permisibles. En ingeniería siempre se diseña con unos factores de seguridad. Aquí vemos factores de seguridad. FS significa factores de seguridad. ¿Y esto para qué? Para hacer buenos diseños. En ingeniería necesitamos siempre seguridad. Eso es muy importante. Así que, yendo al escenario de la maratón, yo les decía que cada atleta tiene diferentes esfuerzos permisibles. Diferentes. Porque dependiendo de su preparación, ellos van a rendir de diferentes maneras. Y así que, yendo al tema de materiales, también encontramos diferentes tipos de materiales. Como decía, en el caso de la madera, el acero. O también el concreto va a tener diferentes esfuerzos permisibles. ¿Y esto para qué? Para que el diseño que hagamos se comporte de una manera eficiente. Siempre segura. Entonces, este temita de esfuerzos permisibles es muy importante. En sus ejercicios de resistencia de materiales van a encontrar que siempre la condición más importante va a ser el esfuerzo permisible. Entonces, no olviden esto. Esfuerzo permisible es un temita muy importante en sus ejercicios. Ahora, el factor de seguridad. Existen dos formulitas aquí. Las condiciones. Para hacer un buen diseño, la primera condición es que el factor de seguridad sea igual a la carga última. Luego se los voy a explicar. Carga última significa que un material, a partir de esa carga, ya el elemento falla. Entonces, carga última dividida sobre su carga permisible. ¿Cuál es la diferencia? Carga permisible significa que hasta ahí el material se comporta de la mejor manera. Pero carga última, ya ese es el tope. A partir de ahí el material ya empieza a fallar. Así que tenga mucho cuidado. Lo importante en este curso es que nosotros diseñemos con la carga permisible. Luego lo vamos a entender con los ejercicios. La siguiente fórmula dice que el factor de seguridad es igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible mayor a uno. Entonces, estas condiciones yo no quiero que la olviden. Recuérdales en cada momento. Entonces, ahora, yendo al temita de los diseños, como ya les comentaba, siempre nosotros diseñamos para obtener buenos sistemas estructurales. Entonces, ahora, yendo al diseño ya. Esta es la última diapositiva que vamos a ver en cuanto a la teoría. El esfuerzo. ¿Qué ocurre con el esfuerzo, con esta condición? Seguro que ya han resuelto algunos ejercicios. Se han chocado con esta condición. Que les dicen que el esfuerzo tiene que ser al menor o igual al esfuerzo permisible. ¿Esto para qué? Como les comentaba, siempre los materiales, ya sea el concreto, la madera, tienen diferentes tipos de esfuerzos permisibles. Siempre diseñamos para el esfuerzo permisible. ¿Por qué? Porque si yo diseño con un esfuerzo mayor a este, es decir, mayor al esfuerzo permisible, ahora mi estructura o mi diseño va a fallar. Entonces, como seguridad, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Diseñar con un esfuerzo menor o igual al esfuerzo permisible. Entonces, ahora, si hablamos de esfuerzos normales, si hablamos de esfuerzos normales, aquí como ven en esta condición, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener áreas de secciones transversales de barras. Con esto ya les digo mucho. Vamos a diseñar áreas de secciones en diferentes sistemas, en pórticos, no sé, en lo que nos toque, en diferentes sistemas, donde nos pidan analizar, vamos a obtener áreas de secciones. ¿Por qué? Porque si conocemos aquí el esfuerzo, sabemos que el esfuerzo, ¿cuál es la formulita? Es igual a la carga P dividido sobre su área. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? La carga P se conoce tranquilamente, esta carga P sale, pues, ¿no? Esta carga P, tranquilamente, ustedes la conocen. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita sería el área, el área. Entonces, esa área es la que vamos a diseñar aquí, área de secciones transversales. Y no se preocupen por el esfuerzo permisible, porque el esfuerzo permisible es un dato del ejercicio. Así que, teniendo estos datos, ustedes tranquilamente van a diseñar áreas de secciones, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esa parte, y ténganlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los esfuerzos cortantes? Entonces, esta condición, ya se han topado seguro en algunos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que diseñamos? Acá, yéndonos también a la formulita, el esfuerzo cortante es a su propia fuerza P, ¿verdad? Dividido sobre su área. Ahora, la carga P, esta ya la conocen. En el ejercicio, ustedes aplicando estática van a hallar su carga P. Ahora, lo que nos interesa es esta área. Y si vamos a diseñar esfuerzos cortantes, nosotros nos vamos a chocar con pernos, con pasadores. Entonces, la formulita de una sección circular de un perno, sabemos que es pi cuartos, pi cuartos por su diámetro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto? Que ustedes van a diseñar diámetros de pernos. Esa es la condición. Ustedes van a diseñar diámetros de pernos. Muy bien, entonces, hasta allí llegamos con la teoría. Con esto ya estamos preparados. Yo lo considero así porque, considero así, a ver, perdonen, hay algunos que se están agregando. A ver, voy a tratar de agregarlos de una vez para no, para que no se queden, no se pierdan esta parte. A ver, hasta aquí hemos llegado. A ver, un momento, por favor. A ver, decirles, hasta aquí hemos llegado con lo que es la teoría. Hasta aquí hemos llegado con lo que es la parte de la teoría. Entonces, resumiendo, hemos visto tres tipos de esfuerzos, ¿verdad? Hemos visto tres tipos de esfuerzo. Hemos visto lo que es el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal, el esfuerzo de apoyo y de aplastamiento. Y hemos visto estas condiciones que son muy importantes, que ustedes las conozcan en los diseños que vamos a hacer posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que ustedes, con esta teoría, ustedes tranquilamente puedan diseñar, ¿no? Entonces, el primer capítulo, parte del capítulo uno es esfuerzo y de formación. Entonces, con esta teoría de esfuerzo, vamos a ver ahora un ejercicio, ¿ya? A ver, mientras yo cargo el... A ver, un momento. A ver, voy a cargar el ejercicio, ¿ya? A ver, ¿alguna duda que tengan en cuanto a lo que es la teoría me comunican, ya? Yo voy a estar pendiente también de las dudas que tengan. Así que, tranquilamente, ustedes pueden hacer sus dudas, ya sea por mediante el chat o levantan la mano, ¿no? Pueden ustedes tranquilamente hacer sus preguntas. Y yo, con mucho gusto, les puedo responder, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que ha quedado muy claro la teoría, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, si no hay ningún problema, entonces vamos a pasar a ver el primer ejercicio. Este ejercicio es bien aplicativo. Lo quiero mostrar porque es... Aquí vamos a aplicar toda la teoría que hemos visto. Vamos a aplicar esfuerzos normales, vamos a aplicar esfuerzos cortantes, vamos a identificar también un poco cómo es lo que ocurre en el interior de los elementos. Entonces, si no hay ninguna duda, a ver, yo estoy pendiente también de lo que es los que están levantando. A ver, acá el temita del chat, todo esto. A ver, cualquier duda, ustedes tranquilamente pueden hacer sus preguntas y yo les puedo ayudar. A ver, hasta aquí, bacán, ¿no? Vamos a ver, a ver, me dice... Daniel levantó la mano, a ver, voy a revisar para pasarte lo que es el micro. A ver, Daniel, ¿te escuchamos? ¿Te escucho, Daniel? Dime. Este, en el caso 2 de la fuerza cortante... Ya. Habíamos dicho que, bueno, en el ejemplo que usted propuso, hacia la izquierda era F y hacia la derecha habían dos fuerzas que eran fuerzas sobre 2. Claro, sí, sí. Pero, este, ¿siempre va a ser F medios o puede haber caso donde arriba sea un valor y abajo el otro? Ah, diferente, me dices. Claro. Mira, ¿sabes por qué es que es F medios? Porque si tú haces una sumatoria de fuerzas en X... Y vamos a ir al ejemplo, ¿ya? Creo que estoy en la diapositiva, ¿sí se ve, no? Sale capítulo 1, esfuerzo y deformación. Ya, bacán, a ver, voy a buscar... Ahí está, ¿no? Ese es el caso que me dices. Sí. Ya, me preguntas. Aquí en el caso del perno, ¿no? Claro, ese ejemplo. Ya, a ver, aquí. A ver, un momento. Ya, ahí está, ahora sí. A ver, F hacia la derecha, ¿verdad? Tú me dices, este F medios puede que también sea quizás otro valor y no sea igual al de abajo, ¿no? ¿Por qué te digo que es F medios? Porque si vemos acá el sistema, el sistema de donde proviene todo este análisis, son dos placas, ¿no? Son dos placas que están adheridas por dos placas más. Entonces, este sistema se ha diseñado para que funcione de esa manera. O sea, que si tengo yo una fuerza F hacia la zona de la izquierda, pues, evidentemente la respuesta, ¿cuál sería? Que ambas placas, o sea, ambas placas también actúen, o sea, siempre actúen con la misma magnitud de fuerza para poder contrarrestar ese efecto de acá. O sea, la única posibilidad que exista es que estas dos fuerzas de acá sean también F medios. ¿Esto para qué? Para compensar ese efecto de la atracción que se ha generado en esta zona. ¿Hasta aquí, claro? No sé si tienes alguna duda. Ya va. Muchas gracias. Ya, chévere. Muy bien. Entonces, muchachos, cualquier duda pueden ustedes tranquilamente hacer sus preguntas y yo estaré gustosamente, puedo resolverle sus dudas. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Ya para pasar a ver el ejercicio que les digo, el ejercicio número uno, que es de una práctica que se tomó en el año 2018-2, que aquí se los muestro. A ver. A ver, mientras lo cargo. A ver, ustedes también pueden hacer sus dudas, ¿ah? Así que, yo estoy aquí para apoyarles. Entonces, como les dije, es una clase donde ustedes pueden ir ya entrenándose un poco en el curso. La idea es que ustedes queden muy preparados. Lo principal es que aprendan, ¿no? Aprendan a poder identificar dónde es que encuentro los esfuerzos, dónde encuentro esfuerzos normales, esfuerzos cortantes. ¿Esto por qué? Porque yo cuando llevé el curso de resistencia de materiales, había mucha gente que sabía muy bien la teoría. Sabía la fórmula del esfuerzo cortante, sabía la fórmula del esfuerzo de apoyo, de aplastamiento. Pero el problema era que no sabían identificar dónde exactamente se encontraba un esfuerzo. Porque no te van a dar así dos placas, que tienes dos placas y ya. Sino que te van a dar un sistema, un sistema estructural. O sea, ese sistema puede tener de todo. Puede tener esfuerzos cortantes, esfuerzos normales. Y ahí es el problema. Así que, con esta teoría yo creo que ya ha quedado todo claro, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a un ejercicio de una práctica. No estoy... Un ejercicio así cualquiera. Este es un ejercicio de una práctica que se tomó en el 2018-2. A ver, acá tengo tres chats creo. A ver, quiero ver. A ver, ¿puedes repetir el esfuerzo de aplastamiento, porfa? A ver. A ver, lo voy a repetir ya. Lo voy a repetir el esfuerzo de aplastamiento, me dice acá un amigo de ustedes. A ver. El esfuerzo de aplastamiento. ¿En qué consiste? A ver, voy a partir de esta imagen. Para que lo entiendan muy bien. Quizás, no solo él puede tener la duda. Quizás hay otros que también pueden tener esta duda. A ver, voy a volver a explicar esta parte del esfuerzo de aplastamiento, ya. A ver. A ver, hasta ahí todo va acá, ¿no? A ver, la imagen sí se aprecia, ¿verdad? Ya. A ver. A ver, tenemos una fuerza F. Yo quiero que ustedes se queden con esta placa. A ver, esta placa, ah, le vamos a llamar. Ya. A ver, esta placa puede ser cualquier material, como les digo. Puede ser madera, puede ser un concreto, lo que sea. Pero lo que queremos entender es lo que es el esfuerzo de aplastamiento o también un esfuerzo de apoyo. A ver. Imagínate que vamos a hacer un corte. A ver, creo que todos ya han llevado RGC, ¿verdad? Ahí veíamos cortes también. Vamos a hacer un corte aquí en esta zona de en medio. En esta zona, ¿ya? Un corte. Y pues, un plano. El plano de corte más o menos quedaría de esta forma, ¿no? Un planito así de corte. A ver. Entonces, ¿aquí qué va a cortar? Toda esta zona del perno lo va a cortar en la zona de en medio. A ver, en esta vista, voy a aprovechar esta vista que tengo abajo. Más o menos el corte es aquí exactamente en la mitad del perno. ¿Todo claro hasta ahí? A ver, el corte exactamente en la mitad del perno. Si no que acá está en 3D. Lo que quise fue representarles más o menos el plano de corte. A ver. Entonces, yo quiero que ustedes vean nada más esta placa. La placa de arriba. La placa A, como le había puesto allí en la imagen de arriba. A ver. ¿Qué es lo que ocurre en el interior aquí? Solo en el interior. Aquí en esta parte. En esta parte. Si nosotros la pasamos a 3D, pues sería este caso. A ver, lo voy a pintar de verde. Aquí. Sería este caso. O sea, quedaría la mitad de una circunferencia. ¿Verdad? O sea, aquí esta zona. Aquí donde la pinté. Aquí esta zona. Va a quedar una mitad de circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy jalando con una fuerza F. Hacia esta zona. Hacia la izquierda. Pues, va a haber una respuesta. Por acción y reacción. Lo que ustedes aprendieron en física. Va a haber una respuesta. Y esa respuesta es que. Exactamente aquí en el perno. Si hay una fuerza hacia acá. Acá también va a haber una fuerza. Que va a estar actuando en este sentido. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora sí ya me voy. A la imagen que les mostré. Del esfuerzo de aplastamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que. Esa área que les digo. Es exactamente donde se apoya esa fuerza F. O sea. Si está en este sentido. Pues su área. Evidentemente va a ser. Esta sección. O sea. Una zona circular. Si me entienden hasta ahí. ¿No? Es como tipo. Si partieran un cilindro por la mitad. Ahora. El problema está en el área. No se toma esa área. Que es. Tipo circular. Sino. Lo que se hace es proyectarse. O sea. Proyectamos esta área. De tal manera. Que obtengamos un rectángulo. O sea. Esa proyección. Si ustedes la ven. En una vista. Digámoslo así. De elevación. Por así decirlo. Ustedes van a obtener aquí. Un rectángulo. Este es un rectángulo. O sea. Que si ustedes lo pasan a un. A ver. Ahora. Imagínense. Ustedes lo están viendo así. Así. En este sentido. Lo están viendo así. Ahora. Yo lo voy a dibujar así. De esta manera. A ver. Un poco. Ya. A ver. Lo voy a dibujar ahí. Ese es. Imagínense. Que eso. Es la placa. ¿No? Que la están viendo. Ahora. Esta es la zona. Donde está el perno. ¿Está bien? Ya. Ahora. Esta zona. Es la proyectada. Que es precisamente. La que estoy señalando aquí. Ahora. ¿Qué dimensiones tiene? Pues tiene el D. Y también tiene. El T. ¿Verdad? Entonces. Yo tengo mi fuerza F. Y tengo mi área también. Entonces. El problema está en qué. Identificar el esfuerzo de aplastamiento. Entonces. Si hay una fuerza F. Me dicen. Calcule el esfuerzo de aplastamiento. Yo ya sé lo que voy a hacer. Pues voy a proyectar mi área. Aquí donde ha estado mi perno. Y voy a obtener un área rectangular. Y eso sería todo. O sea. Esos son mis datos. Suficientes. Como para yo calcular el esfuerzo. De apoyo. Hasta ahí todo claro. Entonces. A ver. Eso es lo que yo les puedo explicar. A ver. Su amigo. El que les. Les habló por. Excelente. Me dice que sí. Muy bien. Entonces. Hasta ahí todo claro. Ahora sí. Vamos a pasar. A lo que es el primer ejercicio. Con esto. Les digo que. Ya este ejercicio. Es un nivel. Ya bueno. Ya estar preparado. Para una práctica. Digámoslo así. Porque es un ejercicio extraído. De una práctica. Del 2000. 17. 2. Muy bien. Hasta aquí todo claro. Entonces. Para poder ya entrar al primer ejercicio. De esta sesión. De esta primera sesión. La tuita. A ver. Como les dije. Hemos empezado. Nueve y media. La reunión termina. Exactamente a las 12. Así que no puedo pasarme un poco más. Lo que quise en esta oportunidad. Es mostrarles el curso así. De una manera. Muy puntual. Muy rápida. Como les dije. No queremos mucha teoría. Pero sí queremos entender. El criterio que debemos tener en los ejercicios. Donde encontramos los diferentes tipos de esfuerzo. Así que. Sin más preámbulo. Quiero entrar ya a lo que son los ejercicios. A ver. Si no hay alguna duda más. Entonces. Yo procederé. A lo que es el primer ejercicio. Yo creo que hasta aquí todo claro. A ver. Hasta ahora. Ya no veo. Nadie que esté pendiente del. Del chat. Que esté levantando la mano. Bueno. Ya. Vamos a. A entrar ya a lo que es el primer ejercicio. Si no hay alguna duda más. Vamos a entrar a lo que es el primer ejercicio. Ya. Muy bien. Entonces. Hemos visto. Tres tipos de esfuerzo. ¿Verdad? Esfuerzo cortante. Esfuerzo normal. Y esfuerzo de apoyo. Ahora. Vamos a leer la siguiente pregunta. Imagínese. Mire. Esta pregunta vale cuatro puntos. Y. En ese entonces. Me comentaba un amigo. Que la mayoría falló en este ejercicio. ¿Por qué? Porque no supo identificar. Los esfuerzos cortantes. O si bien los esfuerzos. Normales. ¿No? Entonces. Con esto les digo. La importancia de que ustedes. Ustedes puedan conocer. La ubicación. O el. La. El criterio para identificarlos. Entonces. Empecemos. ¿Qué es lo que dice este ejercicio? A ver. Leámoslo con mucha atención. Y bien. Y detenidamente. Dice lo siguiente. Dice. Pregunta uno. Dos piezas de madera. A ver. Estamos hablando de madera. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ocurre? Dice. Se unen entre sí. Mediante un pegamento. De alta resistencia. O sea. Que estas dos piezas. Estas dos piezas. Anteriormente. Han estado divididas. ¿Y qué se ha hecho? Se ha unido. Aquí en esta zona de acá. En esta zona. Tipo. Un. Un. Triángulo. Digámoslo así. Se ha unido. Mediante un. Pegamento. Dice ahí. Un pegamento. De alta resistencia. Y ahora. Dice. Esas superficies. De los dos planos. Inclinados. Dice que están. Con un. Con una inclinación. De 25 grados. Aquí se puede ver. Bueno. Creo que está un poco borroso ahí. Pero. De aquí les voy a presentar. Una imagen más. 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 Más nítida. A ver. Dice que aquí está una. A un ángulo. De 25 grados. Quiero que entiendan muy bien. El escenario. A ver. Hay aquí. Han estado divididas. Estas piezas. Se ha pegado. Con pegamento. Y hay un ángulo. De 25 grados. De inclinación. Dice. Determine. El esfuerzo. Normal. Promedio. Determine. El esfuerzo. Promedio. Con esto. Ya tiene que venirse. A la idea. Ustedes. Que hay una fuerza. Y la característica. Principal. Es que esa fuerza. Actúe de una manera. Perpendicular. Sobre su área. Así que. Con esa idea. Quiero que empecemos. A ver. Esfuerzo normal. Y a la vez. Te piden el esfuerzo cortante. Promedio. Eso significa. Que vamos a tratar. De. De ver más o menos. Cómo es las fuerzas. Eso es todo. Dice. Pero aquí hay algo muy importante. Fíjese bien. Dice. Sobre. Ahora. ¿Dónde te pide? Sobre. Las superficies adheridas. O sea. Te está diciendo. Exactamente. En esta zona. Donde está. El pegamento. Creo que sí se entiende la idea. No te dice. Evaluar el esfuerzo promedio. Por aquí. O por acá. En esta zona. No, no. Te está diciendo. Evalúame el esfuerzo promedio. Exactamente. En esta zona. Donde les he señalado. Aquí de rojo. Aquí en esta zona. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Pues. Vamos a. A verlo un poco más. Más nítida. Como les dije. Vamos a ver una imagen. Que he preparado. Donde se ve un poco mejor. A ver. A ver. Me avisan si es que logran ver. Hasta ahí. Se ve. ¿Verdad? A ver. No quiero desfasar el ejercicio tampoco. Para no olvidarnos. En qué consistía. En qué consiste el ejercicio. A ver. Hasta ahí creo que se ve el ejercicio. Y también se ve la imagen que les he querido mostrar. A ver. Aquí está un poco mejor. Yo quiero que ustedes. Se imaginen en la pieza. Que nos está hablando el ejercicio. Dice. Estas dos piezas. Imagínense. Esta pieza uno. Y esta pieza dos de acá. Se han pegado en esta zona. Por un pegamento. Y están afectadas por dos fuerzas. Una fuerza de 95. Y también 95 libras. Está a atracción. Este es lo importante. Que identifiquen también la fuerza. Cómo es que está actuando sobre el elemento. En este caso. Está actuando de una manera a atracción. ¿Verdad? Entonces. Ahora. Me interesa mucho. ¿Qué es lo que ocurre en el interior? En el interior. De esta zona donde está el pegamento. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver la siguiente imagen. Fíjese bien. A ver. Yo quiero que ustedes se lleven. A la mente. Se lleven. Se imaginen. Exactamente esta zona. Donde yo les estaba. Esta zona. Quiero que ustedes se la imaginen. Y la vamos a ver aquí muy bien. En esta vista que está acá. A ver. Hasta aquí todo claro. ¿Verdad? Todo bien. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? A ver. Vemos que hay dos fuerzas. ¿Verdad? 95 libras. Está hacia la. Está a atracción. En ambos sentidos. Entonces. Vamos a ver lo siguiente. Si. Aquí en el interior. En el interior del pegamento. Es donde nos piden analizar. ¿Qué hay que hacer entonces? Primer paso. Hay una fuerza. De 95 libras. ¿Verdad? Entonces. Si nos vamos exactamente. A la zona donde está el plano. Pues. Sabemos que. Esta fuerza. Esta fuerza de 95 libras. Actúa. Exactamente. En el centro. De este. De esta. De esta pieza. Es decir. Es decir. Que está actuando. En. O sea. En el centro. ¿No? En medio de la pieza. La fuerza nunca puede ir. Quizás. Por acá. Por esta zona. Sino que. Está en el centro. De esta pieza. A eso me refiero. Entonces. Es muy necesario. Ubicar también. La. 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 La posición de la fuerza. Entonces. Si nos trasladamos. A esta zona. Si nos trasladamos. A esta zona. Donde está el. El pegamento. Entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Es que. Aquí. Partimos desde esta zona. Hacia acá. Entonces. Esta fuerza. Pues. ¿Qué magnitud va a tener? Pues. Evidentemente. Va a ser también. 95. A ver. 95 libras. ¿Verdad? A ver. Las unidades. No las olviden. 95 libras. Hacia la. Hacia la. La izquierda. ¿Verdad? 95 libras. Hacia la izquierda. Ahora. ¿Cuál va a ser la respuesta. Esta en el interior del pegamento? Si tengo. Si tengo una fuerza de 95 libras. ¿Cuál va a ser el efecto. De estas dos. De estas dos. De estas dos áreas. Digámoslo así. Estas dos áreas inclinadas. ¿Cuál va a ser el efecto? Entonces. Si yo tengo 95 libras. Hacia la izquierda. Pues. Van a haber también. Dos fuerzas. Dos fuerzas. En este plano. O sea. Dos fuerzas que están actuando. Aquí. Al centro del plano. A ver. Voy a hacer aquí un pequeño. Una pequeña. Señalización. Que ahí es el centro. Del plano inclinado. Y. Entonces. Van a actuar dos fuerzas así también. Por sabemos. Por el. Por. Por. Por efecto. Por la reacción. Por la acción y reacción. Lo que se veía en física. Entonces. Va a existir una fuerza. También. Hacia la. Hacia la. La derecha. Y también. En el otro plano. Que está inclinado. Digamos que aquí es el centro. Entonces. También va a existir. Una fuerza. Hacia ese. Hacia esa. Hacia esa dirección. Hasta ahí todo claro. ¿No? Como me hacía la pregunta. Su compañero. En el perno. Cuando. Esa placa. Jalaba 95 libras. Pues. Por el. Por el. La teoría de acción y reacción. Esas dos fuerzas. Van a tener. Van a tener. La. La magnitud. De esta fuerza. Pero dividida sobre dos. Es decir. F medios. Entonces. ¿Cuál va a ser. Ese. ¿Cuál va a ser ese valor? Pues. Va a ser. F medios. F medios. No hay. No hay otra. No hay otro valor. F. F medios. En este caso. Va a ser. Medios. Y las unidades. No hay que olvidarlas. 95 medios libras. Va a ser esta fuerza. Y también. Y también. Va a ser. Va a ser. Igual a. A esta fuerza. Que está abajo. ¿No? Va a ser igual a esa fuerza. A ver. Aquí también. Va a ser. 95. 95 medios. ¿Verdad? A ver. Hasta ahí. Todo claro. No sé. Si hay alguna pregunta. Como les digo. Yo tranquilamente. Puedo. Resolverle su duda. A ver. Hasta ahí. Todo claro. Todo claro. ¿Verdad? A ver. 95 medios. Entonces. Como les digo. Es muy importante. Que ustedes identifiquen. Identifiquen sus fuerzas. ¿No? Esto es física. Más que todo. No es RMT. Pero. Lo importante. Es que ustedes ubiquen. Dónde están. Sus fuerzas. Entonces. Quedaría de la siguiente manera. Una fuerza de 95 medios. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Y pues. F medios. Y F medios. Hacia la izquierda. Es decir. 95 medios. Libras. Entonces. Ese sería nuestro sistema. Que quedaría finalmente. Ahora. Ahora. Si lo vemos de una vista. O sea. De una vista. De canto. Digámoslo así. O sea. Más o menos. Quedaría así. Esta punta. ¿No? Esa punta que observan aquí. Esa punta que observan aquí. Vendría a ser. Vendría a ser. Esta. ¿No? Esa. Está ahí todo claro. ¿No? A ver. Ahora. A ver. Las fuerzas. ¿Cómo quedarían entonces? En esta vista. Pues. Quedaría así. De la siguiente manera. Para que no se pierdan. Se las voy. La voy a dibujar una vez más. A ver. Quedaría así. Aquí sería 95. 95. Y bueno. Aquí en el centro. También de este plano inclinado. Que ven aquí. Para acá. Hacia. En el otro sentido. O sea. En el sentido derecho. Va a ser 95 medios. O sea. En esta zona. Hacia acá. ¿No? ¿Verdad? Hasta ahí todo claro. O sea. En esta zona. Y en esta zona. También del área inclinada. Va a existir. En ambos lados. La fuerza. O sea. Si este es 95. Acá va a ser 95 medios. Es lo mismo. Lo que hemos visto acá arriba. Es lo mismo. Sino que quiero. Que ustedes lo entiendan muy bien. Ahora. Concentremos. Concentrémonos. Nada más. En este plano. Yo quiero que ustedes. Nada más. Se enfoquen en lo que ocurre. Aquí en esta área. ¿Por qué? ¿Qué les decía? Que los esfuerzos se dan en una área. ¿Verdad? Entonces. Yo quiero que ustedes. Se enfoquen nada más. En este. En esta área. Para poder calcular. Los esfuerzos normales. Que nos piden. Y también nos está pidiendo el ejercicio. Los esfuerzos cortantes. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Aquí tengo una vista más. Que está. Mucho mejor. Mucho mejor. Señalada. A ver. Para poder nosotros dibujar. También. A ver. Voy a. Voy a. A ver. Como les decía. Enfoquémonos. Nada más. En lo que ocurre. En esta zona. O sea. Lo que ocurre aquí. En esta área inclinada. ¿No? Entonces. Vamos. A graficar. Entonces. Teníamos. Que había una fuerza. A ver. Hay un. Hay un. Un compañero de ustedes. Que está. Tratando de ingresar. A ver. Ya lo admití. Ahí está. A ver. Sigamos. Con el ejercicio. Entonces. De existir una fuerza. Que está actuando. Hacia el centro. ¿Verdad? Imagínense. Que este es el centro. Hay que imaginarnos. Que este es el centro. O si no. Para hacerlo más claro. Voy a trazar una línea. Que. De tal manera. Que en la intersección. Me quede el centro. ¿Ya? A ver. Voy a tratar. Voy a borrar. Para hacerlo mucho mejor. A ver. Vamos a trazar. Una línea. Que pase. Por el. El centro. Del plano inclinado. Y otra línea. También en este sentido. ¿Por qué? Para ubicar. El objetivo de este dibujo. Es para ubicar el centro. Donde va a actuar mi carga F medios. O sea. 95 medios. Ahora. Si este es mi centro. Entonces. ¿Cómo? ¿Dónde va a actuar mi fuerza? Pues. Precisamente. Va a actuar. Allí. ¿No? Ahí la voy a. Ahí está. Entonces. Aquí. En esta zona. Está actuando mi fuerza. F medios. F medios. Sería entonces. 95. 95 medios. Ya. Esto. Ya lo habíamos hecho. Anterior. Pero. Yo quiero que ustedes ubiquen. Ustedes. Nosotros lleguemos. El objetivo es llegar. Recuerden. El objetivo. No es llegar a dibujar esta fuerza. Sino. El objetivo es calcular el esfuerzo. Normal. Entonces. ¿Cuál era la condición del esfuerzo normal? A ver. ¿Alguien recuerda? El esfuerzo normal. La condición es que la fuerza que actúa sobre el elemento. Tiene que estar perpendicular sobre su área. Ahora. Les pregunto. Este 95 medios que ustedes ven aquí. ¿Está perpendicular sobre el plano inclinado? ¿Está perpendicular? Pues la verdad es que no. Entonces. ¿Qué hay que hacer ahí en ese caso? Hay que descomponer esta fuerza. 95 medios. De tal manera. Que podamos obtener una fuerza. Que esté actuando perpendicular. Y una fuerza tangencial. Tangencial al área. Con eso. Ya nosotros podríamos calcular. Nuestros esfuerzos cortantes. Nuestros esfuerzos normales. Entonces. Hasta ahí. Yo creo que no hay ningún problema. Ahora. Vamos a proceder a descomponer este 95. 95 medios. Vamos a trazar. Este plano. Digamos. Este eje Z. Digámoslo así. Este eje Z. Digámoslo así. Que es el eje Z. Ahora. Quiero borrarlo mejor. Para hacerlo también. A ver. A ver un momento. Voy a borrarlo. Y lo quiero hacer de color rojo. Para no tener problemas. Más adelante. Con el objetivo de señalar que es el eje Z. Pues ¿no? Entonces. Este. Imagínese que vendría a ser mi eje Z. Sí sé. Más o menos. Creo que se logra ver. Que hay perpendicularidad entre los ejes. ¿Verdad? Para poder nosotros descomponer. Nuestras fuerzas. Entonces. Descompongamos. Ahora. Nos interesa saber. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo de inclinación. El ejercicio lo decía. ¿Qué decía el ejercicio? El ejercicio decía. Que hay un ángulo de inclinación. Aquí pueden ver. De 25 grados. Esto. Respecto a la horizontal. Ahí está. Ahí todo bien. Respecto a la horizontal. O sea que. Si trazamos aquí. En esta zona de la punta. Una recta horizontal. Pues 25 grados estaría. 25 grados. Va a estar aquí. Pues ¿no? Aquí. A eso se refiere. El ejercicio. Que el ángulo es de 25 grados. A ver. Yo quiero que ustedes. Identifiquen este ángulo. 25 grados. A ver. Cualquier duda hasta aquí. Me preguntan. ¿Ya? Cualquier duda hasta aquí. Me consultan. Mediante el shadow. Si no. Mediante también aquí. Activan su micrófono. O levantan la mano. Y yo aquí. Me llega una notificación. Y puedo ver. Que tienen alguna consulta. Entonces. Hasta aquí. Todo perfecto. Entonces. Si no hay alguna duda. Vamos a seguir avanzando. Entonces. El ángulo. El ángulo que les decía. Sería 25 grados. Respecto. A la horizontal. La inclinación. Respecto. La inclinación. Respecto. Con su horizontal. Avancemos. Avancemos. A ver. Nos vamos. A donde estábamos trabajando. Ahora ya. Luego de localizar. Después de que hemos localizado. El ángulo. A ver. Entonces. 25 grados. Vendría a ser aquí. Pues no. Exactamente aquí. Donde. Le estamos señalando. Lo voy a poner de una vez. Para luego. Ya no tener. Ningún problema. Entonces. Aquí sería. 25. 25 grados. Hasta ahí. Todo perfecto. ¿Verdad? Entonces. 25 grados. Sería ahí. Ahora. Si este ángulo. Lo llevamos nosotros. A nuestra fuerza. Que está ahí. Que no está. Perpendicular. Ni paralela. Nuestro plano de inclinación. Entonces. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a estar ese 25 grados? A ver. Piensen por un momento. ¿Dónde es que? ¿Dónde voy a ubicar ese 25 grados? A ver. ¿Dónde creen ustedes? Si es respecto. A ver. A veces hay problemas también con esta parte de la ubicación. Del ángulo. Del ángulo. A ver. Seguimos. ¿Dónde va a estar el 25 grados? A ver. Si aquí es 25. Entonces. Acá también va a ser 25. ¿Verdad? A ver. Si tenemos aquí. Una. 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 Horizontal. Si este es horizontal. Entonces. ¿Qué vamos a tener nosotros? Que si acá trazo una horizontal. A ver. Perdón. Si trazo. A ver. Hay que ver bien. Hay que ver muy bien. Cómo es que está actuando nuestra fuerza. ¿Ya? No queremos tener problemas con el ángulo. A ver. Si es 25 grados. Si aquí es 25 grados. A ver. Fíjense bien. Si aquí es 25 grados. Entonces. Haciendo geometría. Nosotros vamos a llegar. A deducir. Que. Que este también. Es 25 grados. ¿No? Aquí. Donde estoy señalando de rojo. Exactamente ahí. Respecto a su horizontal. Es 25 grados. Que he hecho nada más es. Es una geometría. Que he hecho ahí. ¿No? Entonces. Vamos. Voy a poner ahí el ángulo también. Para que. Para que. Para que quede señalado ahí. ¿No? En el gráfico. Entonces. 25 grados. A ver. Esto lo voy a mover. Esto lo voy a mover. Donde corresponde. Aquí sería. ¿Verdad? ¿Verdad? Hasta ahí creo que todo. Todo ok. Todo ok. 25 grados. Ahora voy a proceder a la descomposición. Esto. ¿Cómo se descompone? Como cualquier vector que veíamos en física. O cualquier fuerza. ¿Verdad? Entonces. Vamos a tener una fuerza que actúa al centro. Al centro de esta área inclinada. ¿Verdad? Ahí está de verde. Y la otra fuerza que va a actuar de manera tangencial. También ahí de verde. Lo importante era saber el ángulo. Lo importante era saber el ángulo. Ahora. Entonces. ¿Cómo quedaría? Si ya conocemos ese ángulo. ¿Cómo es que va a quedar? ¿Cómo es que va a quedar? Las fuerzas. Pues nada más es una descomposición. Entonces. Si aquí es 25 grados. Si allí es 25 grados. Entonces. Aquí. Esta fuerza que está. Perpendicular al área. Sería el seno. Le corresponde el seno. ¿Verdad? Entonces. Sería. La fuerza. 25. 95 medios. Por el. Seno de. 25. ¿Verdad? Hasta ahí todo perfecto. ¿No? A ver. Cualquier duda. Como les digo. Ustedes pueden. Tranquilamente. Levantar su mano. Consultar mediante el chat. Y yo. Procedo a responder. Entonces. Hasta ahí. Todo perfecto. ¿No? A ver. 95 medios. En lo que es la. La dirección. Perpendicular. A ver. Yo quiero que ustedes. Vayan. Vayan viendo. Más o menos. Cómo va a quedar. Hasta ahí. Creo que todo perfecto. ¿No? 95 medios. Seno de 25. Ahora. En la dirección cortante. O sea. En la dirección tangencial. Le correspondería. Pues. El coseno. ¿No? Sería. 95 medios. A ver. Voy a escribir por acá. 95 medios. Sería. No seno. Sino ahora. El coseno. ¿Verdad? Coseno de 25. Grados. Ahora. La ubico acá. En esta zona. Y. Y. Pues. Ahí. Ahí es exactamente. Donde corresponde. Ese es el objetivo. Llegar a estas dos fuerzas. Y con estas fuerzas. Yo tranquilamente. Ya puedo calcular. Mi esfuerzo. ¿Verdad? Porque. Eso es lo que yo. Necesito saber. Mi fuerza. Y también mi área. Ahora. Pregunto. Ya tengo yo. El área. Del área inclinada. El área inclinada. La verdad es que no. Nos falta calcularlo. Pero sí. Eso sí. Nos han dado. A ver. Hay un mensaje por acá. ¿Puedes repetir? ¿Cómo encontraste el ángulo de 25? A ver. Estefany. Estefany. Me está preguntando. ¿Cómo es que encontré el ángulo de 25? A ver. ¿Cómo es que lo oye? Es dato del ejercicio. A ver muchachos. Es dato del ejercicio. Aquí lo está mencionando. Dice. El ejercicio dice. Que las superficies de los dos planos inclinados a 25 grados. Entonces. 25 grados. O sea. El plano inclinado aquí. Como logran ver. Este. Este plano inclinado. Respecto a lo horizontal. Aquí no se logra ver bien. Pero más o menos. Más o menos. La pieza va así. ¿No? Ahora. Ahora. Lo voy a pintar de otra color. El ángulo. Al que se refiere es este. Mira. Es este. Donde estoy pintándolo. De rojo. Hasta ahí creo que ya quedó claro. A ver. Me dejas tu mensaje. Para saber. Que ya quedó claro. Y ese es el 25. Que yo estoy. Que estoy representando. En el gráfico. Donde estamos trabajando ahora mismo. A ver. ¿Quedó claro hasta aquí? Ese es el ángulo de 25. Les digo que es muy importante. Ese ángulo. Porque con eso. Nosotros procedemos. A la descomposición de las fuerzas. Si no tenemos. Si no tenemos esas fuerzas. No podemos hacer absolutamente nada. Así que. Tienen que ustedes. Que conocer muy bien. El ángulo. A ver. Estefany. Todo claro hasta ahí. Si alguien tenía una duda. Pues ahí se los he explicado también. Así que. Ese es el ángulo de 25. Dice. ¿Puede repetir? Ya. Muy bien. Muy bien. Estefany. Ahora sí. Continuamos. A ver. Si todavía no logran ver. Les sugiero que. Véanlo. A ver. Una vez más. Si era 25. A ver. Ese es el. Estefany. Mira. Le decía Estefany. Que era. El ángulo 25 es este. ¿Verdad? La horizontal. Con. El plano inclinado. Ahora. Es por geometría. Nada más. No es otra cosa del mundo. Es geometría. Pasarlo. A los. A los siguientes planos. Nosotros que querramos. Entonces. Es geometría. Así que. Lo que he hecho aquí. Nada más es obtener mis fuerzas. La fuerza. Que actúa de manera. Normal. Y la fuerza que actúa de manera. Cortante. ¿No? Que me sirve para obtener. Mi esfuerzo cortante. Ahora. Necesito el área. El área inclinada. ¿Verdad? ¿Cuál es esa área? A ver. Muchachos. ¿Cuál es esa área? Mi área. Es la que voy a delimitar. Ahora mismo. Es el plano inclinado. Exactamente. El plano inclinado. Pero. Les voy a graficar. Para que ustedes puedan. Tener. Muy. Mucho mejor clara. La idea. Para que quede. Perfectamente. Este ejercicio. Y. Ya es una base suficiente. Como para que puedan. También desarrollar. Más ejercicio. Entonces. Me interesa. Conocer las dimensiones. En realidad. Este es un. Rectángulo. Digámoslo así. Sino que está. Inclinado. ¿Verdad? Ahora. Les pregunto. ¿Cuál es esta distancia? ¿Esta distancia? ¿Me la dan? Claro que sí. Vamos a ver el ejercicio. ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Dice. Miren. Miren. A ver. Lo voy a acercar un poco más. Esta imagen. Para que ustedes logren ver. Mucho mejor. A ver. Aquí el ejercicio. Nos está diciendo. Nos está diciendo. Fíjense ustedes. Que aquí. Esta distancia. El ancho de la pieza. Es 1.25 pulgadas. Otra cosa más. Que. De aquí. O sea. Esta distancia. Bueno. No se ve bien. Como les digo. Pero. Aquí se les voy a dibujar. Esta distancia. Hasta la mitad. De. Aquí. Hasta la punta. Digámoslo así. De esta. De esta unión. Ahí es 1 pulgada. Fíjese bien. Esto es. 1 pulgada. Por favor. Yo quiero que lo entiendan bien. Estas dimensiones. Porque. Luego vamos a obtener. Con estas medidas. Vamos a hacer nada más. Geometría. Es. Es geometría esto. A ver. Esto es. 1.25. ¿Verdad? 1.25 pulgadas. El ancho de la pieza. Y 1 pulgada es. Nada más. Desde la punta. Hacia arriba. ¿Verdad? Como lo he señalado ahí. Ahora. Quiero que con esa idea. Nos vayamos. Al gráfico. Donde estamos trabajando. And. A ver. Quiero que hasta aquí vaya quedando la cosa. Un poco más clara. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Creo que nos estamos entendiendo. Ya. Ahora sí. Procedemos a calcular. Nuestra área. Ah. Vamos a dimensionarla. En primer lugar. A ver. Esto nosotros veíamos que era 1.25 pulgadas. A ver. Cualquier dato que no sepan de dónde yo lo saqué. Ustedes no entiendan. Pueden comentarme directamente al chat. 1.25 pulgadas. Entonces. Esa es la distancia. Ya tenemos una distancia. Nos falta la otra. Ahora. Esa pulgada que nos mencionaban. Es esta. A ver. Quiero que. Es como que si fuera una prolongación. O sea. Una. A ver. Esa una pulgada era de esta punta. Lo voy a pintar de otra color. Mejor para poder. Identificarlo. De color amarillo. Ustedes van a ver aquí. Esta. Esta longitud. Que estoy marcando aquí. Esa era. Una pulgada. ¿Verdad? Esa era una pulgada. Pero si lo trasladamos acá a esta zona. Con el objetivo de qué. De obtener un triángulo rectángulo. O sea. Aquí. Se convertiría tranquilamente. En un triángulo rectángulo. ¿Y qué? ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros. Lo que queremos. Es hallar precisamente. La hipotenusa. De este triángulo rectángulo. Es. Geometría. Geometría nada más. Entonces. Esta. Esta distancia. De color amarillo. Que les he puesto. Es. Una pulgada. Porque. Como veíamos. El ejercicio nos está diciendo. Que es una pulgada. ¿Verdad? Está ahí todo claro. ¿Verdad? Que quede muy claro. Esta zona. Esta parte. Entonces. Si es una pulgada ahí. Acá también. Va a ser una pulgada. Ahora. Nos interesa conocer. La hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo. Yo creo que no hay ningún problema. En identificar. Ahí. El triángulo rectángulo. Tenemos nuestro ángulo. Fácilmente. Podemos calcular. Nuestra hipotenusa. ¿Qué hay que hacer? Nos conviene entonces. Obtener el seno de 25. Entonces. Calculemos. El seno de 25 grados. Hasta ahí todo claro. ¿Verdad? Cualquier duda. Háganlo. A ver. Seno de 25. Es igual. A ver. ¿Cuál es el cateto opuesto? Sería. Pues. El 1. ¿Verdad? Creo que está ahí. Todo perfecto. Sería el 1. Dividido. Dividido sobre. La hipotenusa. H le voy a poner. ¿Ya? Entonces. H. Ese H viene a ser mi hipotenusa. No la he señalado aquí en el live. Pero ahí está. Entonces. Despejando. Tranquilamente. Les digo. Podemos hallar. Ese. Esa H. Que vendría a ser. A ver. Voy a ampliar un poco más. La imagen. Entonces. Vendría a ser. Si despejamos. H. Vendría a ser igual a. Un. A ver. H. Sí. Vendría a ser igual a 1. Sobre el seno de. Seno de 25 grados. A ver. Ustedes atentos. También. En cada dato que ponga. No. No esperen nada más el resultado. Yo quiero que ustedes también vayan. Siguiendo en esta parte. A ver. Ahora sí. Si lo calculamos. Ustedes a ver. Si tienen alguna calculadora a la mano. También pueden. Pueden hacer ese cálculo. Es un sencillo triángulo. Hemos hecho. El seno de 25. Ahora recuerden. Las unidades. Que estamos trabajando. En pulgadas. ¿Verdad? Entonces. Si hacemos ese cálculo. ¿Cuánto quedaría? A ver. 1. Sobre seno de 25. A ver. Alguien. Alguien que lo haga. A ver. Mientras yo también voy calculando. Tengo aquí mi calculadora a la mano. Para no. No tener ningún problema con los datos. A ver. ¿Cuánto queda eso? 2.366. ¿Qué cosa? Pulgadas. Pues no. Porque estamos trabajando. Con pulgadas. Hasta ahí ya tenemos mi H. Tranquilamente. A ver. Hay chats acá. Voy a atender los chats de una vez. A ver. Dice. A ver. Veo que. No sé qué ha pasado acá. No me llega ningún mensaje. La verdad. No me llega ningún mensaje. A ver. Dorila. Dice acá. A ver. Dorila. Puedes. No sé. Activar el audio. De repente. Para yo escucharte mucho mejor. Y atender a tu duda. Tomás Paz también. Ahí está. Muy bien. El resultado me están dando. ¿Verdad? Ya. Exacto. 2.36. Yo les dije que calculen. Muy bien. Me parece que están atentos al ejercicio. Eso es bueno. Me alegra muchachos. Sigamos entonces. 2.366. Correcto. Ese sería mi h. Entonces. Ahora procedemos a calcular el área. El área inclinada es un rectángulo. Entonces. ¿Cuál sería esa área? Nada más sería multiplicar 1.25. 1.25 que es el lado del rectángulo. Digámoslo así. Por el 2.366. Que ya lo hemos calculado. 2.36. A ver. Si hay algún dato que quizás no lo pongo bien. Ustedes me pueden hablar al chat. Entonces. A ver. Calculen esto por favor. Para nosotros seguir. 1.25 por 2.366. ¿Cuánto resulta eso? Exactamente. 2.958. Muy bien. 2.958. ¿Qué cosa? No olviden las unidades. Estamos hablando de pulgadas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el sistema inglés hablamos de pulgadas. No podemos meter metros cuadrados con pulgadas. Porque estamos trabajando en un sistema. El sistema inglés. ¿Verdad? Entonces. Nuestra área. Quedaría 2.958 pulgadas al cuadrado. Ahora. Tenemos fuerza. Tenemos área. ¿Podemos calcular ya los esfuerzos? Claro que sí. Se puede. Tranquilamente. Podemos calcular lo que son los esfuerzos. Esfuerzo normal. El esfuerzo cortando. Entonces. Sigamos con el ejercicio. Sigamos con el ejercicio. A ver. Vamos a calcular ahora si ya el esfuerzo. A ver. Si ya tenemos. Como decía. He alejado un poco la imagen. Para nosotros calcular ya el esfuerzo. El esfuerzo normal. A ver. O bien esa parte. Vamos a jalar acá la formulita. Es esa. ¿Verdad? El esfuerzo normal se calcula con esa fórmula. ¿Y cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es ese valor? Ahora. Nada más. Y nada. Hay que. Hay que reemplazar. Pues fácilmente. Nosotros podemos decir. Que. Que. En la carga P. ¿Cuál es esa carga P? A ver. Si estamos hablando de esfuerzo normal. Nosotros tenemos que identificar. ¿Cuál es esa fuerza? Entonces. Sería aquí. Le estoy señalando. Le estoy señalando aquí. Y es 95 medios. A ver. Es esta fuerza. Para los que no. Aún no logran identificar esa fuerza. Es 95 medios. Seno de 25. Muy bien. Ahora. Procedemos a poner aquí. El valor. 95 medios. Todo esto. A ver. Hay que recordar. No hay que. Hay que poner todo como debe ser. Seno de 25 grados. Esto divide. A ver. El área. ¿Ya la tengo? ¿El área ya la tengo? Claro que sí. Entonces. Hasta ahí todo claro. ¿Verdad? 95 medios. Seno de 25. Ahora. El área. ¿Cuál es esa área? Pues la que hemos calculado. Bueno. No hay otra cosa más. 2.95. 95. 8. ¿No? Ahí está. Las unidades. No las olviden. Pues no. Esto. Esto. ¿Qué unidades tiene? Pulgadas al cuadrado. Y arriba. ¿Qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene? Estábamos trabajando con libras. No lo olviden. Estábamos trabajando con libras. Así que no olviden las unidades. Es muy importante. A ver. Sigamos. Tenemos. A ver. Libras. Me parece que se movió. Ahí está. Muy bien. Ahora. Calcúlenlo. A ver. Rápido. Calculemonos. Para poder seguir avanzando. Mientras más ejercicios veamos. Yo creo que la cosa se va a entender. Mucho mejor. A ver. Esto resulta. 6. 6.7879. A ver. El dato más preciso es. El dato más preciso es. 6.79. A ver. Voy a eliminar. Acá se generó. A ver. 6. A ver. Ahí me responden en el chat también. Muy bien. 6.79. A ver. Las unidades. ¿Cuáles son? A ver. ¿Alguien me dice? Las unidades. Claro. PSI. Muy bien. 6.79 PSI. Exactamente. Si hablamos en el sistema internacional. Si estamos hablando de Newton sobre metros cuadrados. ¿Qué unidades le pondrían? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien me responde? Tengan cuidado con las unidades. En mi ciclo. Mucha gente. Mucha gente. Jalaba. Sus prácticas. A veces por las unidades. Los jefes de prácticas son muy estrictos en eso. Yo les digo porque. Me han comentado mucho de eso. A ver. KSI. Es cuando tenemos. Kilolibra sobre pulgada cuadrada. Ese es el caso. A ver. Rodrigo Figueroa me habla. Del KSI. Eso es cuando tenemos kilolibra sobre pulgada cuadrada. Pero. Si tenemos Newton sobre metro cuadrado. A ver. Voy a hacer un preámbulo en esta parte. ¿Ya? Exactamente. Estamos hablando de pascales. ¿Por qué? Porque es el sistema internacional. Newton sobre metros cuadrados. Este es igual a pascales. Ahora. Si hablamos de kilonewtons. O sea. Por diez al cubo. ¿De verdad? Entonces. ¿Qué le pondrían ahí? Kilonewtons sobre metros cuadrados. No. Megapascales. No. No. No muchachos. No confundan. A ver. El kilo viene de un diez al cubo. ¿Verdad? Entonces. Si estamos hablando nosotros de kilonewtons. O sea. Así como les estoy representando ahí. Ahora. Ya no sería pascales. Si no sería kilopascales. Ahora. Si estoy hablando. A ver. El mega. El mega. ¿Qué me dice? Mega significa que el valor está afectado por diez a la. A la sexta. Así que no confundan. Kilo proviene de diez al cubo. Mega. Diez a la sexta. A la sexta. ¿Verdad? Muy bien. No lo confundan. No. No. No se equivoquen con el tema de las unidades. A ver. Si tienen algún problema con eso. Por favor. Les sugiero que verifiquen sus apuntes. El tema de unidades. No es nada complicado. Kilopascales. Exactamente. Muy bien. Ahora. A ver. Otra cosita más. Que yo lo he visto también. A ver. La libra. Si nosotros hablamos de kilolibras. A esto. ¿Cómo se le llama también? Kilolibra. O sea. Diez al cubo libras. ¿Cómo se le llama? A ver. Respondan al chat. Estoy muy atento a eso. Me gusta saber su interés. Si estamos hablando de kilolibras. KSI. No. No, no. Solo kilolibra. Es una fuerza. KSI significa que ya es un esfuerzo ya. KSI significa que es un esfuerzo. Tengan mucho cuidado con eso. Kilolibra significa que es como que si fuera un diez al cubo. Diez al cubo libras. Y esto. ¿Qué se llama? Esto se le llama Kips. A ver. Por favor. Atentos. Atentos con esta parte. Como les digo. Si tienen algún problema. Les sugiero que revisen con calma en sus apuntes. Entonces. Tengan mucho cuidado en qué sistema están trabajando. Sus resultados. Al final influyen mucho. Al ingeniero le interesan mucho sus unidades. Ustedes están trabajando con un sistema. Pues. No olviden en trabajar. No. 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 No duden en. En seguir trabajando con ese sistema. Les sugiero que. Les advierto desde ya que vean. Muy bien ese temita. ¿Les parece? Muchachos. ¿Les parece si hacemos otro ejercicio más? No sé. A ver. Son once y ocho. La clase termina. A las doce. Exactamente. Pero quiero terminar unos minutos antes. Como que conversamos. Y como que queda un poco más clara la cosa. De lo que vendrá este curso. Yo sé que vamos a aprender mucho. La idea. Como les digo. Es compartir los conocimientos. Sabemos el tiempo que estamos viviendo. Es difícil. Pero por vía online. Vía web. Nosotros podemos aprender muchas cosas. Hemos visto este ejercicio de esfuerzo. y pues vemos que es sencillo el cálculo. O sea, hay que identificar nada más. Dónde es que encontramos esfuerzo normal. A ver. Me estoy olvidando. Este ejercicio también nos pide el esfuerzo cortante. Me estaba olvidando de eso. A ver. Ustedes no me han hecho acuerdo de ello. Ya lo iba a pasar ya de largo. A ver. Esfuerzo normal. Ya lo hemos calculado. Vamos a proceder a calcular el esfuerzo cortante. No sé. Ustedes lo calculan. Pero me parece que mejor hay que dejar clara la cosa. Es el primer ejercicio. Me gustaría dejarlo completo este ejercicio. A ver. Vamos a calcular el esfuerzo cortante. ¿Cuál es la fórmula? B sobre A. ¿Verdad? ¿Ese B cuál es? Es la fuerza que actúa de manera tangencial. ¿Verdad? Ese es el concepto que hay que tener en cuenta. 95 medios coseno de 25. Entonces. Teniendo esa fuerza tangencial. Ustedes tranquilamente pueden calcular el esfuerzo cortante. Y ese es el que les piden. No hay otra cosa más. Mucha gente se hace lío con esto de las fuerzas. Y al final no sabe qué colocar. A ver. Entonces. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? 95 medios coseno de 25. Entonces. 95 medios coseno de 25. Vamos a poner ese valor aquí. Porque esa es mi fuerza tangencial. No hay otra fuerza más. No hay otra fuerza más. 95 medios. Entonces. Vamos a poner aquí 95 medios coseno de 25. 95 medios coseno de 25. ¿Verdad? Hasta ahí todo claro. ¿No? No creo que haya problemas con esto. Ahora. Díganme. ¿Cuál es el área? ¿Va a cambiar el área? Díganme. ¿Va a cambiar el área? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque es nuestra misma. Es nuestro mismo. Nuestro mismo ejercicio. No hay ningún problema con ello. Así que. ¿Cuál es esa área? Ya la habíamos calculado. ¿Cuánto es? 2.958. Nada más. Vemos que es representar. A ver. Termino esto. Y veo los mensajes de chat. A ver. No se preocupen. Yo estoy atento también a eso. Ya. Hasta ahí quedó la cosa. Muy clara. A ver. ¿Qué es lo que me dicen? A ver. Creo que me están dando la respuesta ya. ¿Verdad? Me dice acá. Elber. Dices. Elber Domínguez. 16.1 PCI. A ver. Vamos a ver. Yo tengo por acá el resultado. Pero. No quisiera adelantarme. A ver. No. Está mal Elber. 16.1 no es. La verdad es que no. A ver. Es el otro. El que dice tu amigo Pedro. 14. Exactamente. 14.55. Entonces. Ya lo han calculado muchos. Veo que ya han hecho ese cálculo. Más bien se adelantaron. Y me parece perfecto. Que ustedes también vayan siguiendo el ejercicio. Entonces. ¿Cuánto es? 14.55. ¿Verdad? 14.55. PSI. A ver. Las unidades. Les digo que es muy importante. Hasta ahí. ¿Todo clara la cosa? Me parece muy bien. Muy bien. Muy bien. Elber. La corrección. Está perfecta. ¿Verdad? La clave es no confundir la fuerza. ¿Puedes recalcar eso? Claro. Amigos. Amigos. En general les hablo. La clave. ¿Cuál es? No confundir la fuerza. Eso es muy importante. O sea. De todo esto que hemos visto. Yo quiero que ustedes se lleven la idea. De que. Los esfuerzos se diferencian. Nada más. Por la forma en la que actúa. La fuerza. Eso es. Nada más. Así que. Si ustedes hacen un buen. Un buen análisis. Una buena idealización. Como hemos hecho mediante gráficos. Yo creo que tranquilamente. Ustedes pueden llegar a la respuesta correcta. No se necesita mucho. Mucho criterio. Mucha. Mucho cálculo. La verdad es que. Resistencia de materiales. Lo que se necesita. Es que ustedes. Sepan. Calcular sus fuerzas. Sepan. Identificar sus áreas. Eso es. El truco. De este curso. Muy bien. Eso es todo. Veo que está la gente. Muy atenta. Y me parece. Perfecto. Mientras más. A ver. Por acá hay alguno. Que estaba en espera. No me había dado cuenta. Muy bien. Muchachos. Hasta ahí vamos. Perfecto. Me parece. Muy bien. A ver. Son once y cuarto. Creo que todavía. Nos da tiempo. Para ver un ejercicio. Así rápido. No sé. Les parece. Si es que hacemos. Un ejercicio. Así no tan. No tan complicado. Bueno. Digámoslo. Aplicativo. También con el que hemos visto. Muy bien. Vamos a seguir. Ya. A ver. Por acá. He preparado también. Un ejercicio. Para. Para poder verlo. Y poder analizarlo. Todos juntos. No quiero que me lleve. Tampoco. A mucho tiempo. Porque ya se me agota. A ver. Este ejercicio. Bueno. Vamos a ver este mejor. Me parece mucho mejor. A ver. Este es de una práctica. También. Imagínense. Mira. Este es una práctica. No es cualquier ejercicio. Tiene nivel. Claro que sí. Tiene nivel este ejercicio. Así que lo vamos a ver detenidamente. Este es un ejercicio del 2017. Dos de una práctica. Y lo vamos a ver. A ver. Rápidamente. Vamos a analizar la situación. Dice. Un ensamble consta de tres discos. A, B y C. Se usan para soportar una carga de 200 newton. ¿Cuál es esa carga? Aquí se señala en el gráfico. Dice. El disco C. Es el único que tiene un agujero concéntrico. ¿Qué significa eso? Que tiene un hueco en el centro. Pues, ¿no? Dice. Sabiendo que el esfuerzo de apoyo admisible. Esfuerzo de apoyo admisible. Para el material es 280. A ver. Este esfuerzo. De apoyo. Significa. También se deduce en este caso. Como un esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que está apoyando. Se está apoyando sobre discos. A ver. Más o menos. Para que entiendan la idea de la situación. Es esto. Miren. Miren. Es esto. Se traduce en un 3D. La vista sería así. Tienen. Tienen. Un. 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 Otro más grande. A ver. El disco B. Sería este. Que está de color. Celeste. Y el disco C. Es el que está acá. Al final. Pues no. Que tiene. Un color un poco. Bueno. Digámoslo. Azul. Pero. La idea es esa. ¿No? La idea es esa. Entonces. Disco A. B. Y C. Ahora creo que más o menos. Ya ven la situación. Un poco más clara. ¿No? ¿Qué dice? El esfuerzo admisible. Veámoslo. Que es como un esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque se está apoyando. Esta. Este disco. Sobre otro disco. Entonces. Veámoslo de esa forma. Ahora. ¿Qué más dice? Que el esfuerzo cortante permisible. Es de 150 megapascales. 150 megapascales. Ojo con eso. 150 megapascales. Ahora. ¿Qué te pide el ejercicio? El diámetro más pequeño de uno. Tienes que diseñarlo. Entonces. ¿Qué se les viene a la mente con eso? Los que me han seguido desde. Desde antes. O sea. Desde cuando hemos visto la teoría. Quiero presentarles lo siguiente. La teoría. La que veíamos. Anteriormente. Pues. Era esto. A ver. Un momento. Por favor. A ver. Había una condición. ¿Verdad? Los que se acuerdan. Esa condición era. Era. Este. Precisamente. Como. Como. Este. Como se hace un verdadero diseño. ¿Verdad? Como se hacía un verdadero diseño. Y eso lo encontramos acá. A ver. Aquí es. Esfuerzos. Nosotros. Como les decía. Vamos a diseñar. Nosotros vamos a diseñar. ¿Qué cosa? Vamos a diseñar secciones de barras. Secciones de pernos. Y este es el caso de. Estamos en ese caso. Entonces. Esas condiciones. Son esas. Pues. ¿No? Que el esfuerzo permisible. El esfuerzo tiene que ser. Menor al esfuerzo permisible. Tanto en el normal. Como en el cortante. Esa es la condición. Nosotros vamos a partir con eso. ¿Ya? Quiero que ustedes se queden. Con esa idea. De que tenemos dos condiciones. Ahora. Yendo al ejercicio. Ya. Para no hacer. Mucho más largo. Todo esto. Vamos a. Hacer un poco más. A ver. Vamos a ir al ejercicio. Ahí está. Creo que sí se ve. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Alguna duda? Sobre el ejemplo. Creo que hasta aquí vamos. Muy bien. A ver. En primer lugar. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Dice. El diámetro de uno. ¿Cuál es el de uno? O sea. De la pieza más pequeña. El diámetro nos está pidiendo. Ojo con eso. Diámetro. ¿Qué hay que hacer? O sea. A mí. Si me dicen diseño. Se me viene a la mente. Esas condiciones. Que habíamos visto. Que era esfuerzo. Tiene que ser menor al esfuerzo. Permisible. Nada más. Eso es todo. Entonces. Con eso parto. Si me piden diseñar el de uno. Me voy a enfocar nada más. En el de uno. Pues no. ¿Y ese de uno cuál es? Es este. Pues no lo voy a señalar. Es este. Este es el de uno. Este es el disco. Que me voy a enfocar. Así que. No miren otra cosa. Si nada más que eso. Ahora. ¿Cuál es mi fuerza? 200 kilonewton. Facilísimo. ¿Cuál es mi área? El área del disco 1. Pues no. Ahora. Ahora. Si vamos a la fórmula. A ver. Vamos a ir a la fórmula. Represa. A. Rápidamente. Hacer el cálculo rápido. A ver. Aquí. Reemplazando. ¿Cuál es el esfuerzo? Esfuerzo. Es carga P. ¿Dividido sobre? ¿Sobre qué cosa? A ver. Me responden. Veo como que están. No sé si me están siguiendo. No sé. Siento que. A ver. P sobre área. ¿Verdad? P sobre área. Ahora. ¿Esa área? ¿Cuál es? A ver. Vayan viendo. Ustedes. Vayan viendo. Ya también. Revisando. ¿Cuál es esa área? ¿Esa área? ¿Cuál es? A ver. La voy a poner aquí. De una manera directa. Si estamos hablando de un disco. Es una sección circular. Pues no. Sección circular. Sería. Pi. A ver. El pi. Está por acá. Lo voy a jalar nada más. Pi. Pi cuartos. A ver. Esta fórmula. No sé si la recuerdan. Es nada más. Hacer un recordatorio de cálculo de áreas. Pi cuartos. Por el diámetro. Elevado al cuadrado. ¿Verdad? Creo que hasta aquí todo perfecto. Sd. Dígame. Sd es el d1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la pieza d1. A ver. D1 le voy a poner. No es. No es que. A ver. D. D pequeño. Así. Un d. A ver. Lo voy a poner en paréntesis. Porque no quiero que luego se confunda ese 1 con un número. ¿Ya? Entonces. Pi cuartos. Diámetro al cuadrado. Esa es la fórmula. La fórmula. ¿Ya? Ahora. Esto que tiene que ser menor o igual. Pero. Vamos a hacer aquí una cosa. No lo vamos a hacer menor o igual. Sino que igual. ¿Por qué? Porque queremos. El tope máximo nos pide. El tope máximo. Igual. ¿Ya? O sea que. Si bien puede ser menor o igual. Pero al final. Se traduce en igual. Ahora. ¿Cuál es ese esfuerzo permisible? Yo les decía al inicio de clase. El esfuerzo permisible. Es una. Es una. Es un valor. Un dato que te dan de la pieza. ¿No? Entonces. Vemos acá. ¿Qué vemos? Vemos que el esfuerzo. De apoyo. Permisible es. Dos ochenta. De apoyo. Significa que en este caso. Un esfuerzo normal. Ya no. No se equivoquen. ¿Por qué? Porque. Este. Es importante que lo reconozcan. Entonces. Es doscientos ochenta. ¿Qué cosa? Mega. Pascales. Creo. ¿Verdad? A ver. Me olvidé de las unidades. Mega Pascales. Correcto. ¿Qué significa Mega Pascales? A ver. ¿Por cuánto voy a multiplicar ese Mega Pascales? A ver. Yo quiero que ustedes también. Ustedes identifiquen. Ese. Ese. Temita. A ver. Significa que lo voy a elevar por diez a la. ¿A la qué cosa? A la sexta. Diez a la. Sexta. No lo olvide. Entonces. Yo quiero dejar. A ver. Hay cuatro chats. Voy a responder así de manera. Exactamente. Tres. Seis. 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 Amigo. Claro. Sí. Muy bien. Correcto. Entonces. Doscientos ochenta por diez a la sexta. Está ahí todo perfecto. ¿No? Muy bien. Ahora. Díganme ustedes. Esa carga P. ¿Cuál es ese valor? ¿La conozco? Claro que sí. ¿Y cuánto es? Aquí nada más la voy a reemplazar. Doscientos por diez al. A ver. Si me dicen kilonewtons. ¿Por cuánto la voy a elevar? Pues la voy a elevar por diez al. Al cubo. Al cubo. Exactamente. Por diez al cubo. Entonces. No hay mucho misterio aquí. Como ven. No hay una cosa que sea difícil. Es todo muy sencillo. Y de uno. ¿Cuál es de uno? Lo que voy a hallar. Bueno. A ver. Reemplacen rápidamente en sus calculadoras. ¿Cuánto les da? Y me envían al resultado. ¿Cuánto les da eso? A ver. Yo quiero que lo hagamos rápido. Ya. Porque ya el tiempo me gana. Quiero que no quede inconclusa esta clase. A ver. ¿Cuánto les da? Les va a dar en metros. Seguro. Yo quiero que ustedes lo pasen a milímetros. Milímetros significa que lo van a multiplicar por mil. ¿Correcto? A ver. ¿Alguien lo hizo? Alguien que lo haya hecho me escribe. De uno. ¿Cuánto resulta? De uno resulta. Exactamente. Treinta punto dieciséis. Muy bien. Milímetros. No olviden. Las unidades es importante. Eso es en cuanto al esfuerzo normal. ¿Verdad? Muy bien. Me parece perfecto. Hasta ahora vamos entendiendo. Perfecta la cosa. Ya tienen su diseño. Ya diseñaron. Que el apartado A. ¿Hasta ahí? ¿A cuánto tienen? Uno punto cinco puntos. Ejercicio de práctica. Uno punto cinco puntos. ¿Verdad? Entonces, treinta punto dieciséis. Ahora veamos. Nos piden. El apartado dos. ¿Qué nos pide? El diámetro de dos. Dentro del espacio de apoyo. Ojo con eso. Diámetro de dos. Dentro del espacio de apoyo. ¿Qué nos quiere decir eso? De dos. ¿Cuál es? A ver. Aquí veamos. ¿Cuál es de dos? De dos es lo que está aquí. Fíjese bien. De dos es este disco. Este disco un poco más grande. Ok. Ahora, díganme ustedes. ¿Qué ancho tiene este disco? ¿O qué espesor tiene este disco? Miren, acá ven. No olviden este dato. ¿Cuánto es esto? Doce milímetros. Doce milímetros del disco B. Doce milímetros. Hasta ahí. Perfecta la cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues, el disco A, como ustedes saben, está ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Pero, ¿cómo saben ustedes que este espesor, que este círculo es capaz de soportar lo que está arriba? O sea, ¿cómo saben? Pues, si ustedes se imaginan, por un momento, si este es muy grande esta fuerza, lo que va a hacer es que va a tratar de penetrarse dentro del disco. Va a tratar de hacer tipo un corte, ¿verdad? No sé si hasta ahí todo correcto. Ese, el efecto sería eso. Porque, esta cosa como que va, a ver, si lo vemos acá en el 3D, todo este sistemita de arriba va a tratar de introducirse. Ese es el efecto. Yo quiero que piensen en ello. Entonces, se va a producir un esfuerzo cortante. Cortante porque es como que si se va a penetrar, ¿verdad? Ahora, el esfuerzo cortante sabemos que, ahora, yo tengo una fuerza, como decía su compañero. El tema está en identificar las fuerzas, ¿verdad? Fuerzas. En una fuerza cortante, ¿cuál es su área? Su área tangencial. Entonces, si esta zona se está introduciendo dentro de mi disco B, ¿cuál va a ser mi área tangencial? ¿Cuál va a ser mi área? A ver, alguien que, yo quiero que esta cosa quede clara. Yo quiero que quede muy bien clara esta parte. Entonces, a ver, ¿cómo vamos con tiempo? 11 y 28. Yo creo que en 10 minutos más terminamos esto. A ver, este es el área donde se va a introducir, ¿verdad? Entonces, esa área va a ser prácticamente un círculo. Imagínense que este círculo de acá, el círculo de color rosado, se introduce. ¿Y cuál es esa área de corte que me va a hacer? Esa área tangencial. ¿Cuál va a ser? Va a ser un área también circular. Circular, ¿no? Yo quiero que esto ustedes lo vean así, de la siguiente manera. Ahora, acá está un poco dibujado también. Entonces, esta zona va a ser circular, porque la pieza es circular, lo que está arriba. Entonces, más o menos va a quedar así. A ver, me dice de 1 por 12. ¿A qué te refieres, Yanely? De 1 por 12, me dice su compañera. Ah, me estás diciendo el área, seguro, ¿no? De 1 por 12. A ver, si fuera de 1 por 12, de 1 por 12, tú me estás diciendo un rectángulo, ¿ah? Solo un rectángulo. Pero lo que el esfuerzo cortante es 1 tangencial. Exactamente. Sería 30 pi por de 1. Porque es un área que está alrededor del disco de 1. O sea, está cortando un área circular. Entonces, sería pi por el diámetro, pi por el, a ver, perdón. Pi por diámetro 1, estoy bien. Pi por diámetro 1 por el espesor, que sería 30. No hay nada más, no hay otra cosa. Esa sería mi área. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser mi área? ¿Cuál va a ser, perdón, mi fuerza? Mi fuerza que va a actuar de manera tangencial. Pues va a ser el 200. Va a seguir siendo 200, porque no tengo otra fuerza. O sea, entonces, reemplazando. O si no, yéndome a la condición, como les decía. Ahora, diseñábamos con esta condición, y la otra condición era diseñar con los esfuerzos permisibles, ¿verdad? Con el esfuerzo cortante permisible. Igual, lo mismo que hemos hecho arriba. Entonces, mi fuerza, el esfuerzo cortante sabemos que es B sobre B sobre área, ¿verdad? A ver, no tengo apuro. Yo creo que tranquilamente puedo llegar a abarcar este ejercicio. Quiero que quede clara la cosa. A ver, B sobre área, ¿verdad? B sobre área. Pero esta área, ya me la han comentado, sería un área circular, pero nada más las paredes, ¿verdad? Solo las paredes. Entonces, esto sería de la siguiente manera. Sería un pi, pi por D. A ver, lo voy a poner así. O si no, voy a jalar. A ver, un momento, por favor. Mientras me ordeno acá. Vamos a jalar. Vamos a jalar esto de acá. Para hacerlo mucho más rápido el calco. Mucho más rápido. A ver, no se pierdan, por favor. B. ¿Cuál era esa área? Esa área, ya me la habían dicho muchos, pi por D, 1, ¿verdad? Por el espesor. ¿Cuál es ese espesor? El que voy a señalar a continuación. Este, 30. 30. Pero ahora tengan cuidado con las unidades. Si estamos trabajando con pascales, yo no lo voy a poner en milímetros, sino que lo voy a dividir sobre mil. ¿Por qué sobre mil? Con el objetivo de pasarlo a metros, ¿verdad? Hasta ahí todo correcto. Dejarlo es sobre metros. Entonces, ahora, díganme ustedes, ¿cuál es el esfuerzo permisible? El esfuerzo cortante permisible es dato del ejercicio. ¿Cuál es ese dato del ejercicio? ¿Cuál es ese dato del ejercicio? A ver, vamos a ver lo que dice arriba. El esfuerzo cortante permisible, a ver, lo voy a señalar, es de 150. Ojo con eso, 150 megapascales, ¿verdad? Entonces, nada más lo ponemos acá. Lo ponemos acá, directamente aquí en la forma. 150 mega. Ahora, mega significa 10 a la sexta. No hay problema con eso. 10 a la sexta. A ver, el B. Díganme ustedes, ¿conozco el B? Claro que sí. Mi fuerza es 200 por 10 al cubo, porque es 200 kilonewton. No hay otra cosa aquí que más hay que añadir. A ver, muy bien. Ahora, ¿cuál es el resultado? Ya lo tengo ahí. A ver, ¿cuál es ese resultado? A ver, aquí voy a hallar un D1 vuelta. Pero estoy analizando por corte, ¿ya? Entonces, esta es una posibilidad. Esta es otra posibilidad de D1. Aquí vamos a hallar un D1. A ver, ¿cuánto salió ese valor? Sale 14.15. A ver, exactamente. 14.15 milímetros. Muy bien. A ver, sigamos. 14 de 1 me sale, que es 14.15 milímetros. Muy bien. Muy bien, muchachos. Se ve que están atentos. A ver, a este le había puesto arriba una letra minúscula. Muy bien. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Ahora, díganme ustedes, de estos dos valores, hemos hallado dos D1. Anteriormente hallamos un D1 de 30.16, que está aquí, 30.16. Y luego hemos hallado este valor de 14.15. Díganme ustedes, ¿con cuál valor me quedo? ¿Con el de 14.15 o el otro? A ver, ¿por qué? Por cortante. Yo necesito un diámetro de 14.15 para que mi diseño funcione normal. 14.15, yo necesito para que mi sistema funcione normal. Según el esfuerzo cortante. Ahora, ¿qué me dice el esfuerzo normal? El esfuerzo normal me dice, tú necesitas 30.16 milímetros para que tu sistema funcione normal. ¿Con cuál me quedo? Ahora, sabiendo esto, ¿con cuál me quedo? Exactamente, con el mayor. No hay otra cosa. Yo no pondría el menor porque si no, todo mi sistema fallaría. Entonces, mi respuesta correcta sería esta. En su examen, ustedes ponen respuesta. Esta es la respuesta. Que sí cumple. Respuesta y que también que sí cumple. Pues no porque este es el valor correcto. Ya lo analizan muy bien luego. A ver, cualquier duda igual, me hablan. Entonces, nos quedamos con 30.16. ¿Ok? Muy bien, muchachos. A ver, tenemos unos minutitos más. ¿Puedes poner el ejercicio para tomar foto rápido? Ya, muy bien. Ahí va. A ver, le tomas y como que avanzamos rápido. A ver, ahí está. A ver, voy a borrar esta parte para que le puedas tomar. Muy bien. Le puedes tomar foto. Ahí, ¿te parece? Me avisas para seguir con el ejercicio. Ok. Muy bien, Rodrigo. Avancemos, muchachos. A ver. Entonces, hasta ahí termina el análisis del apartado A, ¿verdad? Ahora, en el apartado B me dice el D2, ¿no? Entonces, ahora ya me enfoco principalmente en lo que es el disco, el disco B, pues, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Dice el diámetro D2 dentro del espacio de apoyo. A ver, vayan analizándolo ustedes. Apartado B. Muy bien, muchachos. Miren. Imagínense lo siguiente. Es el mismo análisis que hemos hecho antes. Ahora, ustedes vean todo este bloque, toda esta parte. O sea, véanlo como un solo conjunto, ¿ya? Toda esta parte. O sea, a partir del disco D2 hacia arriba. Perdón, a partir del disco B hacia arriba. O sea, este sistemita, si le estamos aplicando una fuerza hacia abajo de 200 kilómetros, ¿cuál va a ser el efecto sobre este, sobre el disco C? También va a ser un efecto también como que se va a introducir dentro del disco C. O sea, se va a tratar de, digamos así, de penetrar, ¿no? De penetrar. O sea, es el mismo criterio anterior que hemos hecho. Bueno, ahora, díganme ustedes, ¿cuál va a ser mi área, entonces, de mi esfuerzo cortante ahora? De hecho, ¿qué va a ser un esfuerzo cortante? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi área de esfuerzo cortante? A ver, si nos trasladamos a la imagen que estábamos viendo ahora, que está un poco más entendible. A ver, tengan en cuenta ustedes que el ejercicio dice lo siguiente. Que esta parte es un agujero, ¿verdad? Este es un agujero del disco C. El disco C es este, pues, ¿no? Voy a poner aquí. Disco C es ese, ¿no? Ahí, exactamente. Ese es el disco C. Esta parte, que está aquí de D3, donde dice D3, es el agujero. A ver, su amiga dice ahí, Doría, me dice que es de 2 pi por 12. 12, ¿por qué? Porque 12 es el espesor, exactamente. Ese es el área. Ese es el área de corte, ¿no? D2, porque exactamente aquí, exactamente aquí va a haber, se va a desarrollar lo que es el corte, ¿verdad? Exactamente aquí se va a desarrollar el corte. Muy bien. Entonces, reemplazando, a ver, hay gente que aún quiere entrar, les voy a dar a admitir. A ver, les sugiero que, a ver, yo sé que ha habido problemas al inicio, pero vamos a ir mejorando la cosa. A ver, muy bien, sigamos, sigamos con el ejercicio. Muy bien, entonces, nuestra área de corte sería D2, D2 por pi por 12. Alguien que no entiende, por favor, me avisa, pues, ¿no? Entonces, sigamos analizando. Sigamos analizando el mismo escenario. Ahora, entonces, partimos con la misma condición, pues, ¿no? No hay otra cosa más que hacer. Ahora, partimos con la misma condición, el esfuerzo permisible, que es lo que, la condición donde nosotros garantizamos un buen diseño, ¿verdad? Nosotros garantizamos un buen diseño. Entonces, aquí, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También nuestra fuerza es la misma, pues, no tenemos otra fuerza. Sería 200 por 10 al cubo, ¿verdad? No hay otra fuerza. Las unidades no las olviden. Sería 200 por 10 al cubo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi área de corte? Como su compañera dijo, es D2 por pi por 12, ¿verdad? O sea, sería. A ver, voy a trasladar esto. A ver, yo sé que estamos entendiendo. Ah, veo que, veo gente que está pendiente de ello y, pues, eso es bueno, ¿no? Como ven, el curso no es complicado, así que no le tengan nada de temor al dar sus prácticas. Entonces, es bien fácil. Entonces, sería pi por D2. Sería pi por D2. ¿El espesor cuál es? 12, ¿verdad? 12. ¿Por qué sobre mil? Porque yo lo quiero en metros. No olviden las unidades. Entonces, pi por D2 por el espesor. Se me fue el internet, un par de minutos. ¿Por qué pi por D1? Me dice un compañero suyo. A ver, me estás hablando, amigo, de lo anterior, ¿verdad? Me estás diciendo pi D1, 30 sobre mil. ¿Por qué? Mira, te explico rápidamente. Nosotros veníamos del apartado anterior. Mira, fíjate que, fíjate lo siguiente. Este disco D1, que te lo estoy ahí graficando, te lo estoy señalando. Dime, ¿cuál va a ser el efecto si yo le aplico esta carga de 200 kN? ¿Cuál va a ser el efecto? Pues, que se va a penetrar dentro del disco B. ¿Y eso cómo se llama esa penetración? Pues, que va a existir un área de corte. Y esa área, como es un círculo, lo de arriba, este es el disco A, entonces, se me va a generar un área circular también, con un espesor D. Por eso es que pi por D, al final lo que me queda es, es algo así, muchachos. Miren, al final lo que me queda es, es tipo un rectángulo pequeño, pero que, a ver, lo voy a graficar así rápidamente para no perder mucho tiempo. A ver, este espesor, viene a ser el 30 milímetros. 30 milímetros. ¿Por qué 30? Porque, como ven acá, el disco B tiene 30 milímetros de espesor. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál va a ser esta distancia? ¿Cuál va a ser esa distancia? Este espesor de, bueno, el largo del rectángulo, digámoslo así, va a ser todo el recorrido de la circunferencia de corte. Y ese recorrido de circunferencia de corte, pues la fórmula que dice, que es pi, pi por, pi por D1. O sea, no hay ningún misterio aquí. Es nada más saber, un poco recordar lo que es la geometría, ¿no? Un poco recordar geometría. Sería pi por D1. Ahora, si tú multiplicas para hallar toda esta área, para hallar toda esta área, ahora dime tú, para hallar toda esta área, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi área de corte, pues vendría a ser nada más que yo tendría que multiplicarlo. Y pues exactamente es eso lo que yo he puesto acá. Ahora sí, más clara la cosa, este, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos ahora, volvamos al ejercicio del diseño del diámetro 2. A ver, estábamos aquí, yo creo que hasta aquí la cosa está clara, ¿verdad? Muy bien. A ver, muchachos, vamos a avanzar, ya nos queda poquísimo tiempo. A ver, ¿cuánto es el esfuerzo permisible acá? Sería, sería, a ver, es un dato ya del ejercicio. A ver, muchachos, si ustedes recuerdan, ¿cuánto es el esfuerzo de corte ahí? ¿Cuánto creen? Es 150, vendría a ser lo mismo, 150 por 10 a la, a la sexta. ¿Por qué 10 a la sexta? Porque estamos hablando de megapascales, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ahora, despejen rápidamente, a ver, me dicen el resultado. ¿Cuánto les dio? 35.37, exactamente. D2, D2 igual a, D2 es igual a 35.37. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Ya con eso diseñamos ya lo que es el diámetro 2. Ahora, me piden también en el apartado, en el último apartado, me piden, diseñe el diámetro 3 del disco que está abajo. O sea que, me piden también diseñar este diámetro, ¿no? El diámetro, perdón, el diámetro 3 es el pequeño, o sea, el agujero, hueco. Recuerden que el ejercicio dice que aquí hay un hueco. Es un hueco circular ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí, muchachos? Entonces, como les decía, ¿qué hay que hacer? A ver, vayan viendo la situación. Mientras yo atiendo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer, muchachos? A ver, ¿qué harían ustedes? Si ustedes mismos saben que va a haber, todo esto va a estar cargado, ¿verdad? Sobre mi disco C. Hasta ahí todo claro. Toda esta zona, el disco 1 y el disco 2 van a estar cargados sobre mi disco C. Entonces, mi disco C va a actuar como un apoyo. O sea, sobre ese apoyo va a actuar toda la carga que se va a sostener allí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se me viene a la mente, se me viene a la mente aplicar lo que es el esfuerzo normal. Porque yo no quiero que falle mi sistema con una carga así puntual, ¿no? Entonces, como es el último disco, yo voy a aplicar rápidamente esta formulita del esfuerzo permisible. Y esto, a esto me refiero. A esto me refiero. Entonces, hasta ahí todo claro. No sé si hay alguna duda, no sé qué tengan. ¿Por qué esto? A ver, de aquí les explico. Mientras voy jalando esto, para desarrollar el ejercicio rápidamente. A ver, acá lo voy a poner. Entonces, como les digo, todo el sistema va a estar cargado. Todo el sistema va a estar cargado sobre mi disco C. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo mismo, va a ser mi carga P. Mi carga P. ¿Y esa carga P cuál es? 200 por 10 al cubo, porque estamos hablando de kilonewtons, ¿verdad? Ahora, mi área. ¿Cuál es esa área? Mi área vendría a ser al área que está sosteniendo. Recuerden que este es un hueco. Esta zona es un hueco. Entonces, mi único área de apoyo sería un área, digamoslo así, un círculo hueco, ¿verdad? Un círculo hueco. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues la fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría de la siguiente manera. A ver, voy a pasar aquí, hacer tipo un copia, para poder tenerlo tranquilamente por acá. A ver. Ahí está. A ver. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues sería un área. ¿Cuál es el área de un círculo? Sería pi por radio al cubo, ¿verdad? Pero si hablamos en diámetro, sería pi cuartos. A ver si me ayudan con eso. Pi cuartos. Si hablamos con diámetros, pi cuartos sería por diámetro al cuadrado, ¿verdad? Diámetro al cuadrado. Pero ese diámetro, díganme ustedes, ¿qué diámetro es el más grande? ¿Cuál es el diámetro más grande? O sea, de esta zona de apoyo, mi diámetro más grande es D2, ¿verdad? D2. Entonces, aquí vamos a poner D2. Aquí vamos a poner D2. Ahí vamos a poner D2. A ver, ya para ir avanzando. A ver, muchachos, aquí es D2, ¿verdad? D2. Todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la fórmula del área. Ahora, menos, le vamos a restar el hueco. El hueco del centro sería pi cuartos por diámetro 3 al cuadrado. Pero para no hacer mucha cosa, vamos a encerrar todo esto en paréntesis. Y vamos a decir acá, diámetro 3, todo esto elevado al cuadrado también, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos diciendo que nuestro sistema está actuando de la mejor manera. Entonces, igualamos. ¿Cuál es ese? ¿A cuál vamos a igualar? Al esfuerzo. Al esfuerzo normal permisible, ¿verdad? Y ese esfuerzo era, recuerden que era 280 por 10 a la sexta. ¿Por qué? Porque era megapascal. Ahora, díganme ustedes, ¿conozco el D3? No, ese es el que voy a hallar. ¿Conozco D2? Claro que sí. Es el que habíamos hallado anteriormente. Así que, teniendo ya estos datos ubicados, ustedes tranquilamente lo pueden... Uy, ¿qué hice? A ver. A ver, ahora sí. Tranquilamente, a ver, creo que presioné algo. Pero, a ver, vamos finalizando ya. A ver, por aquí hay un chat. Me dicen 35, 17. Exactamente, muy bien. No lo había leído. A ver, cualquier duda igual, hablan ya. A ver, alguien que despeje aquí el D2. Me dicen la respuesta rápido. A ver, alguien que lo despeje rápidamente. Sería, sería, a ver, su calculadora ya reemplazando, pues, el D2, pues, ¿no? Y calcularíamos ahí. A ver, este es un cálculo nada más simple. Pues, no me va a llevar a hacer otra cosa. A ver, aquí lo voy a poner. Entonces, D3 quedaría igual a, si ustedes lo calculan, exactamente, 18.48. Tengan cuidado en despejar, porque mucha gente ahí tiene problemas. 18.48 milímetros. Muy bien. Entonces, hasta ahí termina el ejercicio, muchachos.